Buenos días, estimada audiencia. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en nuestro programa Viernes de Conferencias. En esta ocasión, contaremos con la presencia del ingeniero Gabriel Hernández Curiel, quien nos acompaña en el Colegio de Ingenieros de Mecánicos y Electricistas, quien nos hablará del tema Riesgo Eléctrico en las Industrias bajo la norma 001-CD-2012. Para presidir este evento, nos acompaña el doctor Alejandro Lizárra Lizárraga, director de la Unidad Académica e Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica de Sinaloa, quien nos brindará un pequeño mensaje. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Silvia. Y este, muy buenos días a todos. Quiero comentarles que, este, que en el quehacer de un profesional, en el quehacer profesional de un ingeniero, este, no solo mecatrónico, pues habrá situaciones en las que a lo mejor podamos nosotros, este, referirnos a ciertas normas que nos van a servir como, como guía para ciertos procesos o ciertos proyectos, ¿no? Este, hay normas para operar equipos, para operar aparatos, hay normas para calibrar aparatos, hay normas para la eficiencia energética de ciertos equipos, de ciertos aparatos, y también hay normas para el cumplimiento de instalaciones, en este caso, eléctricas, etcétera, ¿no? Y, pues bueno, este, en esta ocasión, pues tenemos a un experto que nos hablará del riesgo eléctrico en las industrias bajo la norma 001-CD-2012, que es el ingeniero Gabriel Hernández Curiel, que agradezco mucho nos haya dado esta oportunidad y su participación. Este, bienvenido, ingeniero Gabriel Hernández, y adelante con la presentación. Muchas gracias. Sí, gracias. Buenos días. ¿Sí, me escucho bien? Sí, me permite un momento, ingeniero, para leer su pequeño, una pequeña currícula de usted, ¿sí? Sí, por favor, sí, está ahí. Ok. Agradecemos las palabras del doctor Alejandro Lizárraga, así como la participación de todo el personal docente, administrativo, alumnado y asistentes invitados que nos acompañan el día de hoy. A continuación, me voy a permitir leer una pequeña reseña curricular de nuestro descartado ponente. Él se ha encontrado trabajando en lo que es la unidad de verificación de instalaciones eléctricas, V6, 582, aprobado por la Secretaría de Energía, unidad de verificación en seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, VSTPS, 228, 2021, aprobado por la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, perito en instalaciones eléctricas, número 295, 13, competencia publicada en el DOF el día 20 de noviembre del 2019 por el Colegio de Ingenieros de la Ciudad de México, perito oficial de materia civil aprobado en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa como perito dictaminador de instalaciones eléctricas. Ingeniero Gabriel Hernández Curiel, le damos la más cálida bienvenida y en estos momentos le cedo el uso de la voz. Listo, ok, gracias. Aquí Alejandro, aquí ofrezco una disculpa muy grande porque ahorita mi gente me mandó la presentación pero fue de la NOM 029. Es el tema eléctrico igual, es la presentación, el promo que me hace es la 01, pero aquí me preparaban la 029 de instalaciones eléctricas, si gusta, si no tiene comenta, lo vemos. Y ya hago el compromiso de dar de la 01, de 2012 en un próximo evento. ¿Qué les parece? Está bien ingeniero. Me la cambiaron, querénme, ahorita estaba viendo el promo, querénme, tenemos una revolución de carga de trabajo que se nos complicó y ahorita viendo ya la instalación, pero mira, es la 029. Si gustas, es tema eléctrico, de hecho está normal, aquí yo ya me cambio la gorra y ya lo estoy dando yo, ya no como verificador eléctrico, ya la voy a dar yo como unidad de verificación en seguridad y higiene laboral. Tenemos ambas acreditaciones y esta norma es de la Secretaría del Trabajo, es la norma 029, pero es el mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Si no hay un inconveniente, la puedo presentar, la otra ahí la tengo, pero son cuatro horas, entonces no está ajustada al protocolo de una hora, entonces sí sería, no sé si me lo permiten, lo podemos dar y hago compromiso de un próximo evento pues darle la sede a una hora, porque son normas muy grandes en la cual tiene mucho tiempo. Si no hay inconveniente, Alejandro, este... No, ingeniero, adelante. Ah, ok, bueno, gracias. Para compartir pantalla, ¿cómo le hago aquí? Este... Abajo usted va a ver una flechita que va a decir presentar ahora. Está una manita y enseguida va a ver un cuadrito con una flechita blanca que dice presentar ahora. Vamos a ver. Y puede utilizar la opción de presentar su pantalla. Vamos a presentar ahora tu pantalla completa. Así es. A ver, vamos a ver. ¿Se está viendo o no se está viendo? No, todavía no. Ajá, ajá, ajá. Compartirlo. Vamos a ver. Ahí ya se convirtieron. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, ya la estamos viendo. Ah, ok, bueno, aquí reitero nuevamente una disculpa y vamos a ver la zona, la anuncia 29, pero este es el tema eléctrico, ¿no? Bueno, gracias, este... Gracias por los compañeros que nos están viendo aquí. Les comento, estamos aquí en Másazla, ya comentaba Alejandro, pues tenemos una experiencia basta en lo que es el tema eléctrico. Ahorita en este caso es una presentación que va a durar una hora, un poquito más. No tengo ni un inconveniente yo por el tiempo, con todo gusto. No sé si Alejandro me puede apoyar con cual... La pregunta y respuesta sería el último o si en el camino hay alguna duda, Alejandro, o en el chat hay un comentario con toda la confianza del mundo, interrumpanme. No tengo ningún problema. La idea es de que quede claro esto, que quede entendido. Esta norma también es muy grande. La vamos a ver muy resumida, pero bueno, al final del día quedan mis datos para cualquier duda. NOM 029, Secretaría del Trabajo Previsión Social 2011, es el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Son las condiciones de seguridad. Es muy importante, es muy importante evaluar lo que son las condiciones de seguridad durante el mantenimiento a las instalaciones eléctricas. Lo que es aquí, la que esta carrera de mecatónica, van a intervenir un equipo eléctrico. Veamos lo que son los resultados. Si googleamos un poquito lo que es la información, vamos a ver todos los casos que se han presentado de lesiones que han sufrido las personas en las cuales han intervenido un sistema eléctrico. Podemos ver ese ejemplo. No sé si se acuerdan de este caso, 7 de mayo de 2018, Burry King, Mazatlán. Este caso fue por un incendio que salió desde la... Comenta la gente de bomberos que salió desde la freidora, pero básicamente fue por un sobredimensionamiento de los dispositivos de protección del alimentador o el circuito derivado que alimentaba a cierto equipo. Esta fue la consecuencia como tal. Me acuerdo que a mí me marcaron como a las 11 de la noche, 12, cuando inició este incendio. No sé si lo recuerdan. Fue muy... Afortunadamente no hubo nada que lamentar, solamente pérdidas materiales. No había gente trabajando, ya estaba todo fuera y sí, no pasó mayor. Si googleamos un poquito, vamos a ver toda la gente que ha fallecido electrocutada en el país. Aquí en Sinaloa no se diga, en Mazatlán y en todo el país como tal. La gran pregunta, ¿es el destino? Pues veamos este ejemplo si es el destino, ¿no? Yo no lo considero destino, ¿no? Es la evaluación de riesgo que estamos haciendo o que hacemos nosotros todos los que intervenimos en una instalación eléctrica, ¿no? Aquí podemos ver en el video un electricista, ¿perdón? No, nada, ok. Vemos aquí un eléctrico que está interveniendo unos interruptores principales. El amigo no tiene ni idea de lo que está haciendo y ahí se ocurre una electrocución. Las consecuencias fueron fatales para esas personas y es una situación muy común. Mucha gente que elabora en lo que son los sistemas de mantenimiento eléctrico en las industrias han sufrido, ¿no? Han sufrido la que es una descarga eléctrica. ¿Sale? Ahí, ahí ya. Aquí la parte más compleja es nosotros ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, no? Si yo veo un compañero mío que pasa eso, ¿yo qué hago? ¿Cómo reacciono? Esa es la parte que hay que evaluarlo. Estadísticas. En México, 7 de cada 10 incendios son provocados por fallas eléctricas. Diciembre, obviamente, es el mes más peligroso para los incendios. La mayor parte de los incendios provocados por los cables eléctricos comienzan en el dormitorio. Aquí la pregunta va para todos, ¿no? ¿Quiénes son jóvenes? Ustedes tienen una edad promedio de, son estudiantes de ingeniería de 20, 22 años, 25 años. Pero, ¿quién de ustedes ha visto a su hermanito o a un hijo, si fuese el caso? O ustedes mismos dormir, llegar y encontrar dormido a la persona con el cable, el celular, este, cargando y el dormido y los cables sobre su cuerpo. Es muy común, créeme que hasta yo con mis propios hijos yo lo he visto, Yo lo he visto. Pero ahí empieza, ¿no? Empiezan el uso indiscriminado o no consciente de los sistemas eléctricos, ¿no? El celular hay que cargarlo en un lugar que es seguro, pero no llevarlo a la cama, ¿no? Y más aquella persona que como no llega el cargador, la distancia del cargador no llega a la cama, pues le pone una extensión, sube la extensión a la cama, agarra, lo conecta al cargador y se queda dormido, ¿no? Entonces, vemos lo que son los actos, actos, este, de riesgo, ¿no? En la cual, pues una persona sabe perfectamente que puede pasar algo, ¿no? Entonces, las estadísticas dicen que los incendios en diciembre se presentan mayormente por el dormitorio y otra cosa por las luces navideñas, ¿no? Las luces navideñas, desgraciadamente, nuestro país está invadido de productos que entran al país sin ninguna certificación, por ejemplo, lo que son los, las luces navideñas, las luces navideñas, pues son chinas, no son piratas, son mercancías que no tienen un control regulatorio, en la cual no sabemos si realmente soportan la atención al uso, no sabemos nada, ¿no? Son totalmente inseguros y de ahí empiezan los incendios. Por ello, el gobierno de, el gobierno federal estableció la NOM 029 que es mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. en el cual se describen las condiciones de seguridad que se deben tomar en cuenta en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo. Es muy importante este porque el objetivo de esta norma es establecer las condiciones de seguridad para que el de mantenimiento o el ingeniero mecatrónico que va a salir de esta escuela algún día va a interactuar con el sistema eléctrico. Eso es inherente, ¿no? va a interactuar entonces el ingeniero que salga de esta carrera mecatónica él debe conocer esta norma. ¿Por qué? Porque él debe conocer qué condiciones de seguridad se deben considerar para la realización de las actividades durante el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Con qué fin? Pues evitar accidentes al personal responsable y ajeno que pudiera estar expuesto. Me preguntan ingeniero ¿pero por qué al personal ajeno? Es muy simple si tú estás trabajando en un pasillo donde hay un centro de carga en la cual tú vas a venir un sistema eléctrico tú como tal eres responsable pero la persona que anda por ahí caminando que es ajeno si hay un daño hay un cortocircuito o hay un incidente pudiera estar expuesto ¿no? A eso se refiere esta norma. Esta norma como es una NOM es una norma oficial mexicana rige en todo el territorio nacional y se aplica a todos los centros de trabajo y aquí es donde no se logra entender qué es un centro de trabajo. Un centro de trabajo puede ser una industria puede ser una oficina puede ser un simple taller donde se realice una actividad de mantenimiento a las instalaciones eléctricas punto por ejemplo en la UCIN en su escuela es un centro de trabajo sí sí es un centro de trabajo en la cual la persona encargada de mantenimiento ellos deben de seguir esta norma cuando aplican el mantenimiento como tal entonces todos los centros de trabajo o ingeniero que es una estética sí oye pero ahí en estética no yo no tengo gente que propias trabajadores míos que hagan mantenimiento ok está bien pero cuando viene una persona contratista se convierte en un centro de trabajo en la cual se debe seguir esta norma ¿por qué? ¿por qué la rigurosidad de esto? ¿por qué? porque se basa en la seguridad de las personas de las que van a intervenir punto como tal es lo más importante obviamente como es una norma de la UCI tiene como referencia a otras normas por ejemplo la norma c1c de 2012 instalaciones eléctricas es una norma que consta de 1020 páginas en la cual se ven todos los todos los aspectos técnicos de instalaciones eléctricas en todo el territorio nacional también hay que consultar la NOM 017 que es la equipo de protección personal y la NOM 026 que son códigos códigos colores y señales de seguridad y higiene por fluidos conducidos en tuberías ¿no? entonces para interpretar bien esta norma hay que buscar estas tres en la primera es como un apoyo técnico en la equipo de protección personal se va a determinar que equipo de protección vas a ocupar o debes ocupar para intervenir en un sistema eléctrico y en la NOM 026 que son los colores de la instalación eléctrica una instalación eléctrica esta norma establece de que una tubería o cualquier canalización eléctrica debe tener el color negro como tal ¿no? y en su caso señalizar que llevan líneas eléctricas como tal esta norma también menciona un diagrama unifilar entonces ¿qué es un diagrama unifilar? pues es la representación gráfica representación gráfica de las instalaciones eléctricas del centro de trabajo lo suficientemente detallado para su buena comprensión en todos los centros de trabajo debe haber un diagrama unifilar o ingeniero pues yo no tengo mi centro de trabajo pues es un es un centro de carga con cinco pastillitas o cinco dispositivos dispositivos de protección o nada más tengo un centro de carga con dos pastillitas tú debes tener un diagrama unifilar por ejemplo no sé si en la si en la si en la si en las instalaciones tengan su diagrama unifilar por ley por norma oficial mexicana deben de tener el diagrama unifilar de las instalaciones eléctricas ¿por qué? porque para que el de mantenimiento lo llegue a ocupar ahorita vamos a ver las consecuencias de no tenerlo de un incumplimiento a la norma y esta y esto para que sirve posible para programar las revisiones mantenimiento o cualquier dato que esté en el sistema eléctrico ¿por qué funciona? porque por ejemplo este es un este es un diagrama unifilar ok ¿qué debe tener unifilar? bueno debe tener la superficie de metros cuadrados la carga total conectada factores de demanda si llegan a aplicar carga calculada y la longitud tamaño nominal de los conductores como tal y la caída de tensión las empresas la realidad es que nadie el 80 90% de las empresas en el país no lo tienen y si lo tienen no está actualizado entonces es un es un requerimiento por ejemplo la protección civil uno de los requerimientos más comunes que le pide cuando visita una a un centro de trabajo es el el estudio de tierra el de iluminación y el de la de la serie 29 que es el que se le llama unifilar entonces se lo piden ¿por qué? porque son los riesgos en las instalaciones eléctricas este es un ejemplo de unifilar que cumple con la norma y los que son ustedes como mecatólicos entienden este lenguaje ¿no? viene una cometida con un transformador que viene a sus características una base de medición la canalización que alimenta este tablero online y las cargas que están conectadas por ejemplo aquí son dos centros de carga tablero C y A y también unos que son unos equipos de refrigeración de 2 toneladas y de 25 toneladas más o menos ahí vienen lo que son los calibres y viene toda la información técnica que debe tener este unifilar como tal alguna duda pregunta comentario hasta aquí bueno seguimos solo por personal autorizado esta norma establece de que el patrón si debe es la autorización por escrito del patrón a los trabajadores que realicen el mantenimiento si de por sí el mantenimiento de las instalaciones eléctricas es riesgoso si esto se realiza en lugares altos pues el riesgo aumenta ¿no? y si fuera confinado aumenta entonces por eso la norma dice todo cuando una persona haga actividades de mantenimiento a las estaciones eléctricas en alturas espacio confinado o subestaciones deben tener la autorización por escrito del patrón aquí es donde empieza el 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 asunto ¿no? el asunto cuando llega había un accidentado y nosotros aparte de unidad de verificación de seguridad laboral yo soy perito en instalaciones eléctricas y perito dictaminador del supremo tribunal de justicia del estado sinaloa cuando nos llaman para hacer peritaje de este tipo que se le excursó una persona o falleció o sufrió una lesión irreversible nosotros empezamos a indagar oye ¿qué estaba haciendo? no pues fui a la subestación ok ¿quién te mandó? pues me mandó mi jefe ok ¿quién es tu jefe? no pues el ingeniero X de la empresa tan ok ¿te dio la autorización por escrito para ingresar? no ¿hubo una orden de trabajo? no no nada más me dijo que fuera que bajara el interruptor o que moviera el tal cable entonces bajo eso nosotros empezamos a hacer la pericial de los incumplimientos normativos y aquí esta norma dice claramente que para que una persona ingresa a una subestación debe tener la autorización por escrito del patrón ¿no? y cuando se refiere por escrito el patrón puede ser una simple orden de trabajo ¿no? y puede ser una orden de trabajo puede ser ya sea física o electrónica la hoja como tal entonces ahí es donde ya empezamos a ver los incumplimientos que el patrón está haciendo y en un momento dado determinar la culpabilidad las instalaciones eléctricas son de alta peligrosidad debido al riesgo al riesgo de electrocución que conllevan pero cuando están energizados ojo la exposición por parte del trabajo al riesgo de electrocución se genera por las malas condiciones del cableado la falta de protección la falta de capacitación y la falta de señalización veamos este video este video que se si no me equivoco es en Mérida de Yucatán es en Yucatán donde está donde va un vehículo automotor lleva una lancha y llevan dos personas que están quitando el cableado ¿no? que les estorba para el cruce de sus de su de su equipo aquí para que vean la falta de capacitación de protección y las malas condiciones ¿no? ahí por ejemplo el amigo tiene una pértiga la levanta levanta el cableado el neutro corrido de un cerrado trifásico trae guantes dieléctricos ahí está entonces ¿qué es lo que faltó ahí? capacitación de su uso ¿por qué? porque esos guantes esos guantes no son para para el toque intencional del sistema eléctrico por ejemplo aquí no se alcanza de este guante este guante es el que traía entonces la falta de las condiciones también no se alcanza a ver qué condiciones tenía lo que es el equipo de protección y como tal o sea ahí es ahí fue un descuido total de la persona que está haciendo la actividad pero también del que mandó hacerla entonces veamos los accidentes por ejemplo aquí nos dice ¿no? equipo de seguridad esta norma establece usen el equipo de seguridad adecuado como tal el error que se comete y que se ha cometido bastante es de que se piensa que los guantes dieléctricos son los guantes de carnaza que venden ahí en la en la bodega o en la home depot que valen ochenta cien pesos y dicen que son dieléctricos de hecho muchos muchos fabricantes dice ahí guantes dieléctricos la realidad que si son para uso eléctrico pero no con no para operación con tensión o sea con voltaje porque ese es cuando ustedes van trabajan bajan la energía eléctrica hacen corte efectivo entonces ya pueden utilizar esos guantes para manipular ya sea el desarmador o el jalado de cables pero no es para uso dieléctrico y a que me refiero o sea ustedes no pueden agarrar y estando energizado ponerse esos guantes agarrar un desarmador e intervenir el sistema eléctrico para eso están estos guantes estos guantes están aprobados para la tensión correspondiente este por ejemplo es clase 9 está aprobado para 17000 volts como tal pero ojo no no es para que yo llegue y agarre el cable de 17000 volts en forma intencional no es para uso este indirecto para operar lo que es la línea de media tensión hay vértigas y accesorios que sirven como un auxiliar en la protección como tal pero no agarrarse directamente el cableado estos guantes si lo pueden ver constan de tres de tres accesorios lo que es la protección mecánica que es el guayla la que es la carnaza lo que es el aislante este es el guante aislante aprobado como tal marca saliburi y y la como se puede en la foto el guante de algodón ¿por qué tres? porque este va abajo este es para absorber la humedad o el sudor que genera la mano este es el el mero aislante y este para que no se dañe el aislamiento el uso correcto de este guante es usar los tres al mismo tiempo ¿para qué? para manipular el sistema eléctrico en forma segura ¿no? y aquí está ¿qué dice la norma? dice que todos los equipos eléctricos destinados a la distribución de energía eléctrica cuenten con información para identificar las características eléctricas y la distancia de seguridad en los tableros debe haber esa información por ejemplo el riesgo eléctrico que es el símbolo amarillito que vemos por ahí también muchos tableros deben tener la tensión de operación esto pide mucho porción civil esto cuando va cuando se hace el plan interno porción civil se indica que en los tableros eléctricos se ponga la señalación que diga riesgo eléctrico 120 volt o el símbolo de electrocusión entonces esto es muy común esto lo pide la norma eso no es porque a ellos se les haya ocurrido la norma 029 establece que deben estar identificados ya sea una placa o en etiqueta esta información sobre el equipo ¿qué más dice esta norma? dice que en los lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de estos pueda haber un peligro se cuente con las señalizaciones de seguridad correspondiente por ejemplo esta foto yo la tomé en Bimbo Monterrey si no me equivoco entonces esa es la subestación eléctrica de la planta veamos lo que es la calidad de instalación tiene candadeo permanente está delimitada el área tiene una señalización tiene la identificación correspondiente y la limpieza no se diga ¿no? entonces como tal esto es lo que establece la norma ¿para qué? para que el trabajador que pase por aquí pueda trabajar con la total seguridad obviamente la gente que entra a esta parte pues es personal capacitado del sistema eléctrico aquí no va a entrar la gente de limpieza aquí no va a entrar el de seguridad por ejemplo no va a entrar porque él no es personal autorizado para para ingresar a este tipo de área también también que dice el norma que se delimite la zona de trabajo ya sea con barreras protectoras con resguardos con cintas delimitadoras con controles de acceso como tal nos pide también que cuando se manipulen los conductores eléctricos sean con herramienta aislada por ejemplo si yo voy a manipular un sistema eléctrico energizado yo debo usar herramienta de este tipo aquí está guantes y herramienta aislada y que todo aquello que esté expuesto este cableado debe estar protegido por eso que los cables eléctricos llevan una canalización llevan una canalización en la cual hay una protección mecánica sobre el conductor que más nos dice de condiciones de seguridad de que todo aquello que que esté que tengan cubiertas o que sean dispositivos fijos que al momento de hacer la apertura se interrumpa la tensión eléctrica esto aplica mucho en las subestaciones las subestaciones normativas las nuevas de la reciente generación no hay forma o sea de que tú puedas abrir si está energizado tienes que hacer el corte efectivo para poder operar esta subestación mecánicamente tiene una traba mecánica en la cual debe hacer el corte efectivo para poder abrir la puerta también dice esta norma de que se protejan eficazmente los cables desnudos y otros elementos descubiertos energizados cuando se instalen ojo es cuando está energizado como tal vemos por aquí nunca un electricista debe usar este varillas tubos metálicos dentro de su estación inclusive la norma establece equipos de radio comunicación con antena en las inmediaciones de las instalaciones eléctricas energizadas esto que es por seguridad si vamos a medir por ejemplo cuánto mide el interior de su estación si está energizado no debo usar este tipo de equipos accesorios y algo que es muy obvio que donde esté el sistema eléctrico no es un lugar de almacén no es bodega un tal cuarto eléctrico no es bodega yo no me debo ni debo almacenar nada sobre la subestación o sobre un tablero eléctrico y algo que es muy importante se mantenga libre de obstáculos el acceso a los tableros o puntos de conexión por ejemplo esta foto es de una subestación en una planta cervecera pues ahí la gran pregunta es quién llegó primero cómo yo accedo a ese tablero tengo un transformador de 45 kVA en lo cual me impide acceder a operar o abrir el tablero entonces ahí me tocó hacer un dictamen eléctrico en lo cual yo como verificador les dije pues mira o una otra o me quitas el tablero o quitas el centro de carga lo que te sea más fácil pero yo ocupo que ese centro de carga esté libre para que para que el mantenimiento cuando llegue a operar no tenga un obstáculo que impida su operación ojo compañero ustedes que son mecatrónicos que algún día van a interactuar con una subestación la norma oficial mexicana la norma 029 dice que para para trabajar en una subestación se ocupa la autorización por escrito como tal se usa el equipo de protección personal el EPP que hay que se haya determinado y se debe ingresar a una subestación con al menos dos trabajadores eso es lo que dice la norma oficial mexicana como tal punto ¿por qué? por seguridad de ambos porque es un área donde ingresa muy poca gente y en la cual si esa persona llega a sufrir alguna lesión la otra esté para apoyarlo o en su caso avisar ¿vale? se considere que todo el equipo que se localice en la subestación eléctrica esté energizado hasta que no se compruebe lo contrario ¿no? aquí es muy simple ¿no? aquí siempre decimos nosotros la instalación eléctrica es la culpable hasta que no se demuestre lo contrario entonces siempre hay que considerar que todo esté energizado hasta que se demuestre lo contrario ¿y cómo lo hacemos? pues bueno como buenos mecatrónicos saben que hay multímetro pues es un multímetro un multímetro en la cual hay que checar la tensión de la subestación pero si me dicen oye ingeniero pero pues la media tensión ¿cómo le hago? son 13200 yo no lo puedo tocar ¿ok? entonces para eso ahí está el detector de voltaje que es este este detector de voltaje en la cual aquí se pone una pérdiga una pérdiga para la tensión adecuada aquí se enciende yo me pongo los guantes los guantes estos bien eléctricos yo agarro y me acerco a la línea energizada este sensor es un sensor de tensión en la cual si esté la barra energizada cuando se vaya acercando va a empezar a pitar va a empezar a pitar y me va a decir estoy energizado obviamente aquí tiene para tensiones desde desde 220 hasta hasta 275 mil volts esto lo usa mucho comisión para confirmar que la línea la línea eléctrica está desenergizada ¿no? repito nuevamente con una pérdiga que es una que es un es un bastón aislante y con el equipo de seguridad entonces si hay formas de checar en forma segura la instalación eléctrica claro aquí están los detectores este y que se apliquen los procedimientos de seguridad adecuados o establecidos en el centro de trabajo ¿no? ¿qué más pide? que si ustedes como tal llegan a hacer pruebas en las subestaciones porque sea con equipo calibrado ¿no? como tal este y todas aquellas palancas de acción manual que se tengan con tarjeta de candado si se están ejecutando en ellos un trabajo por ejemplo este si en si en si hay en UPSIN hay personal de mantenimiento ellos deben tener algo similar a esto que son los el bloqueo mecánico para un equipo eléctrico y un candado de seguridad como tal si lo ven es plástico no es metálico y este es para los sistemas eléctricos esto es muy simple yo agarro bajo el interruptor le pongo el el candado el el bloque mecánico de seguridad cierro y pongo el candado ¿no? con eso yo aseguro como tal la integridad mía al operar un sistema eléctrico ¿no? seguimos que todas aquellas partes vivas se encuentren fuera del alcance del personal o protegidas por pantallas ¿no? esto casi no aplica porque pues bueno casi todo el sistema eléctrico está totalmente cubierto ¿no? hay hay instalaciones viejas por ejemplo aquí en Mazatlán ustedes la pueden ver por ejemplo ahí en el en el hotel que está donde están los bomberos ahí por la Hidalgo está un hotel antes de los bomberos donde está una madería arriba van a ver una subestación que está enrejada entonces ese tipo de subestación si se permite que llegue la línea viva de hecho se ve como llegan los cables y tienen una malla una malla esa malla la altura y la la altura y la distancia están normadas ¿no? lo bueno que ya casi no se usa y es muy bueno eso ¿por qué? porque porque el riesgo es muy alto es muy alto porque si bien ustedes pueden llegar y quedarse atrás de la malla no pasa absolutamente nada la realidad es que los centros de trabajo no le ponen la atención que debe ser o los árboles crecen crecen los árboles y empiezan a caer sobre las partes eléctricas energizadas y empieza a haber problemas eléctricos ¿no? entonces afortunadamente ya ya no se permite que ese tipo de instalaciones bueno si se permite ya no es muy común que se utilice ¿no? la Comisión Federal está muy estricta en ese sentido ahorita lo que más se usa son los de tipo pedestal y si se dan cuenta es como la que aparece aquí en el dibujito son sellados o en otro lado le llaman transformador de tipo jardín en la cual le puede llover y no les pasa nada ¿no? ustedes pueden tocarlo y no les pasa nada ¿no? afortunadamente ese tipo de subestaciones son muy comunes y son muy seguras como tal eso es para uso más comercial cuando ya industria debemos usar subestaciones tipo garganta que son de otras características pero también bastante seguras ¿qué más nos pide esta norma en las subestaciones? nos pide de que se identifique la salida de emergencia y que las puertas abran hacia afuera o sean corredizas y que tengan un mecanismo este que se puede abrir fácilmente desde el interior ¿por qué? porque si estamos en una subestación y en ese momento llega a haber un incidente eléctrico pues yo salgo yo empujo la puerta se abre y la abro rápidamente ¿no? o sea yo lo que ocupo es salir rápido ¿no? entonces la norma 029 establece que en las subestaciones eléctricas la puerta debe abrir hacia afuera y deben tener estos sectorios si un día si un día fuéramos y si éramos un recorrido por ejemplo en Luxin al menos debería tener la subestación este tipo si tienen cuarto subestación debería tener este tipo de puertas ¿no? si no, no cumple con la norma mexicana también este nos pide que consideremos distancia de seguridad que corresponda a la tensión eléctrica de la instalación antes de cualquier actividad de mantenimiento y esa distancia es muy simple la norma la norma 01 establece en el artículo 11026 que el espacio de trabajo mínimo para un centro de carga son 90 centímetros ¿no? si yo ustedes si ustedes llegan a un centro de carga el espacio mínimo que debe estar libre debe ser 90 centímetros ¿por qué? porque para que sea el espacio de seguridad que tengo yo como mantenimiento eléctrico para intervenir libremente ¿no? en ese espacio de seguridad no va a haber nada ¿y por qué 90 centímetros? pues muy simple ¿no? si yo estiro las manos y toco el tablero de la distancia que tengo yo desde las manos hacia los hombros aproximadamente ¿no? en forma libre ¿no? entonces nosotros como unidad de verificación cuando llegamos a una empresa y vemos que hay menos de 90 centímetros libres entre el centro de carga y una pared que está ahí contigua o se quita la pared o mueve el centro de carga esto es muy común en las plazas comerciales es muy común que el arquitecto que no le interesa la parte de seguridad dice mete el centro de carga ahí en el cubículo ese de 30 por 30 y mételo ahí no me interesa yo quiero quiero ocupar todo el espacio entonces cuando para su desgracia esa instalación está verificada pues llega el verificador odioso verificador llega y checa y si se encuentra esa distancia de 90 centímetros o menos o dice una no conformidad esa instalación no pasa ¿no? o mueves el tablero o lo reubicas o mueve la pared ¿no? que se traiga más fácil ¿no? entonces ¿por qué? porque así lo dice la norma ¿no? y es para seguridad de la persona que va a operarlo ¿no? y se impide hacer obras de mantenimiento si es una distancia menor o si está energizado ¿no? como tal si está energizado debemos tener nuestras propias nuestras propias procedimientos de seguridad y ahorita vamos a ver unos aquí por ejemplo esta foto es de una empresa llamada Bimbo creo que fue en Monterrey era 4 no recuerdo entonces Bimbo en la cual es ellos este él es un operador de mantenimiento en la cual él tiene tienen candado ¿sí? tienen su protocolo de seguridad y el y la lámina amarilla es el protocolo de operación de los equipos eléctricos entonces ¿por qué? porque el electricista que está interviniendo el equipo eléctrico pues debe conocer toda la parte de riesgo eléctrico al momento de intervenir un sistema un sistema un tablero ¿alguna pregunta hasta aquí? jóvenes ilustres comentarios bueno vamos a ver esta norma es una de las pocas normas que establece claramente las obligaciones ¿no? y la vamos a ver en dos vertientes obligaciones del patrón y obligaciones del trabajador por ejemplo ¿qué dice la norma para los patrones? debe autorizar por escrito a los trabajadores capacitados para actividades de mantenimiento en alturas subestaciones o que manejen partes vivas y es muy importante trabajadores capacitados o sea yo no el patrón no le puede decir a a don Chuchito que es el bañil oye métete a la subestación a hacer el trabajo no oye que acaban de ingresar a un ingeniero mecatrónico del UPSIN ok que bueno él tiene formación técnica sí pero está capacitado no ok capacítenlo son dos cosas diferentes hay que entender la formación técnica que tenemos y que nos la da la escuela pero no la capacitación ya para ejercer o para o para verla una actividad específica y a qué capacitación se refiere pues al procedimiento de seguridad que se debe tener durante el procedimiento de seguridad que debe que tiene o debe tener el centro de trabajo para que esa persona pueda intervenir un sistema eléctrico como tal obligaciones de patrón pues quien no puede realizar el trabajo de mantenimiento a las instalaciones eléctricas menores de 6 años no deben intervenir un sistema eléctrico y mujeres gestantes aquí es muy importante no hay muchas compañeras ya que son del ramo eléctrico mecatrónicas que algún día van a intervenir un sistema eléctrico o van a ingresar a una subestación si en este caso estuviera gestando pues ella no debería intervenir un sistema eléctrico ni estar cerca de los mismos en este caso la subestación ¿por qué? por obviedad si llega una descarga eléctrica se puede se puede una puede haber una afectación al producto ¿qué debe tener el patrón? el ramo el filial actualizado los procedimientos de revisión tanto del equipo de protección como el equipo aislante como disponer el equipo final contar con un plan de emergencia disponible y registros de mantenimiento llevado a cabo eso es lo que debe tener el patrón a fuerza es obligatorio recuerdo muy bien en una pericial en la cual se le exocutó una persona y en la indagatoria dice pues no tiene ni unifilar no tiene procedimientos de revisión no tiene procedimientos de uso el plan de emergencia no veía la parte eléctrica y pues mucho menos tiene un programa de mantenimiento y mucho menos un registro de mantenimiento entonces ahí en la pericial pues muy simple se deslinda la responsabilidad del trabajador y ahorita vamos a ver lo del trabajador que debe otorgar los trabajadores por ejemplo aquí dice que es obligación del trabajador proporcionar al equipo de trabajo implementos de protección aislante que garantice su seguridad conforme la norma 017 entonces el patrón debe proporcionarles el equipo de seguridad de un calzado tapetes dieléctricos si fuese el caso guantes dieléctricos aprobados y si ese personal de mantenimiento va a intervenir el equipo eléctrico bueno detectores de tensión multímetro todo aquello que va a intervenir un sistema eléctrico por eso el contratista ustedes si no tienen personal de planta que sean trabajadores para ver la parte eléctrica ustedes exijan esto al contratista un contratista debe llegar a sus instalaciones con todo este equipo de seguridad para intervenir el sistema eléctrico ¿cómo está? ¿cómo está? ¿qué debe otorgar a los trabajadores? debe otorgarle el equipo de seguridad ya visto la capacitación y adiestramiento autorizar por escrito a los trabajadores capacitados y informar sobre los riesgos a los que están expuestos los trabajadores no debe olvidar supervisar a los contratistas ese es el problema muy común ¿no? de que no sean los trabajos el patrón contrata a una a una empresa externa para hacer un trabajo y si llega a pasar un incidente el patrón busca deslindarse de lo ocurrido ¿no? ante la secretaría del trabajo el responsable es el patrón que ya internamente se haga en bola es otro rollo ¿no? pero yo por ejemplo comunidad de educación de seguridad y tiene laboral a mí no me interesa que el contratista sea responsable el responsable es el patrón y punto ¿no? ¿por qué? porque la norma dice que debe supervisar a los contratistas que realicen el mantenimiento en las instalaciones eléctricas que cumplan con la norma ¿no? así de simple ¿no? y aquí es donde empieza el problema ¿no? ¿por qué? porque aquí en el en el ámbito eléctrico este en el ámbito aquí laboral conozco n cantidad de contratistas en la cual los electricistas no conocen los riesgos ¿no? la verdad que pues el amigo es albañil y de repente pues vente para acá y ayúdame 15 días y lo meten a una subestación y el albañil que no tiene ni idea de lo que está haciendo pues agarra esas actividades que son de riesgo ¿no? me tocó ver un electricista que estaba en una planta alimenticia muy grande aquí en Mazatlán no digo nombres porque pues no hago sin nombres en la cual estaba un eléctrico bien vestido calzado de seguridad camisa todos andaba el gatazo como decimos coloquialmente y al amigo le dijeron ve y haz limpieza en la subestación era un contratista ya que ya que terminaron su labor el amigo pues se agarró se puso a barrer y a trapear y pues la clásica agarra una cubeta con agua y para no batallar avienta el agua en el piso de la subestación entonces obviamente o sea el amigo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo o sea el agua y la luz no son amigos nunca lo van a hacer y el por mano no batallando tiró todo el agua y empezó a secar entonces ahí se da cuenta uno de que hay mucha gente muchos contratistas que no tienen ni idea no son eléctricos no llevan una formación técnica al menos de una de un ICATSIN un CECATI una alguna formación técnica de ningún tipo ¿no? este mucho menos tienen constancia de habilidades ¿no? aquí yo lo que cuando doy esta plática yo les indústico yo les comento miren al menos exíjanle un formato de ese 3 de constancia de habilidades laborales al menos ¿no? ya un poco más estrictos pues bueno exíjanle la formación técnica ¿no? de técnico eléctrico ¿no? o alguna forma algún curso eléctrico ¿no? ¿para qué? para que te garantices la integridad de tus instalaciones o sea que aquí no es tan importante no tanto la seguridad del trabajador sino la afectación que pueda tener el patrón por un descuido de un contratista entonces este es un punto muy importante en las industrias en la cual ya se están tomando ya se están tomando muchas en cuenta esto porque ya se han dado cuenta que los contratistas la mayoría están metiendo gente que no tienen ni idea del sistema eléctrico ¿no? seguimos un caso real vamos a ver eso dígame si se escucha el audio si no para acercar el micrófono pero veamos lo que pasa cuando hay una negligencia ¿no? si se escucha el audio si ingeniero ok entonces continúo el hotel el hotel el hotel hay un palas del puerto de Acapulco fue condenado a pagar una indemnización de 30 millones de pesos por la muerte de un juez el electrocutado es un precedente disuasivo que sentó la primera sala de la Suprema Corte para ampliar el derecho de daños es el primer precedente que hay en México en el cual se hace una condena seria a una empresa por un descuido en sus instalaciones que tuvo como resultado el fallecimiento de un joven el 16 de septiembre del 2010 Ángel Sinue García Medina perdió la vida al caer en el agua artificial del hotel que se encontraba electrificado por el cortocircuito de una bomba de agua sumergible a la que no se le había dado mantenimiento el establecimiento carecía de personal capacitado para enfrentar la emergencia pues después de sacarlo con un par de remos no se le dio la atención médica necesaria la médica del hotel no supo qué hacer tuvieron que recurrir a gente a los huéspedes a unos cardiólogos entre los huéspedes el hotel no nada más eso sino que sacó el cuerpo de Ángel del hotel para quitarse el problema de encima en una ambulancia simulando que estuviera vivo que eso fue gravísimo los padres del joven lograron de un juez civil se les pagara 8 millones de pesos por reparación del daño moral pero durante la apelación la tercera sala del tribunal superior de justicia del distrito federal la redujo a un millón de pesos considerando la sala las magistradas de la sala que no había este que no se tendría que enriquecer a las víctimas de esta situación porque además se trataba de personas con una clase social media tras recurrir al amparo los deudos llegaron a la primera sala de la suprema corte donde se fijó el pago por daño moral equivalente a 30 millones de pesos la suma se calculó por la gravedad de la conducta descuidada y capacidad económica de la empresa además de la afectación que le ocasionaron a la víctima el proyecto propone único la justicia en la unión ampara y protege Ángel García Tello y a Sabina Medina Coronado y por supuesto que entre estos aspectos no está ni puede estar el nivel socioeconómico de la víctima porque esto sería absolutamente discriminatorio y atentatorio de la igualdad constitucional los consultos y se aprueban en votación económica que eran aprobados por una mínima la Suprema Corte pretendió dejar en claro con esta sentencia que las empresas con capacidad económica importante deben prestar un servicio de calidad y sobre todo con seguridad Muy contundente ¿no? Las empresas con capacidad económica deben cumplir con la norma de oficina mexicana punto ¿no? En resumen ¿no? O sea no es válido que una empresa pesquera aquí en Mazatlán que es una de las más grandes que tiene la flota pesquera más grande de Latinoamérica no cumpla con la seguridad ellos sí cumplen ¿no? Saben a quién me refiero pero no se vale que una empresa que tenga capacidad económica no cumpla en sus instalaciones ¿no? ¿Dudas hasta aquí compañero? Si no hay si continuamos y al trabajador ¿qué les exige al trabajador? Esta norma ¿qué le exige al trabajador? Les exige que antes de inicio de actividades revise su equipo de seguridad como tal y si no por reportarlo al jefe inmediato como tal eso es obligación del trabajador una obligación del trabajador es cumplir con los procedimientos de seguridad que la empresa haya hecho o ingeniero que tengo que dar tres marometas antes de entrar a su estación pues da las hermanos así es simple tú haz lo que te estén diciendo así no te guste ¿no? Participar en la capacitación es cosa curiosa me ha tocado a mí dar esta plática en la cual la gente no se va o sea no se queda no me interesa y vámonos es obligación es utilizar el equipo de protección personal conforme a los procedimientos de uso o sea el casco bien colocado y no para atrás que es lo más común obtenerse de andar jugando mientras hago mantenimiento y avisar por escrito los incidentes al patrón como tal vemos aquí un video de seguridad es muy simple es muy contundente ese mensaje usemos cuando ustedes sean de mantenimiento o estén perdiendo una planta que vaya de mantenimiento utilicen ese tipo de productos tarjeta, candado no tengan personalizados me dice un ingeniero oye pues ingeniero yo no tengo esto pues mira perdida una hojita amarilla ponle ahí no energizar y amárralo en el interruptor o ponlo ahí créeme que de entrar alguien al ver una señalización no va a energizar ese equipo al menos pónganlo es por su seguridad hay muchos accidentes en el ámbito laboral bastantes más de los que ustedes se imaginan van a ingresar a un mercado laboral próximamente y se van a dar cuenta la cantidad de accidentes que hay muchos son por descuido del trabajador pero bastantes más son por este incumplimientos del patrón que no le da el equipo este seguridad adecuado o la capacitación y adiestramiento porque nadie de nosotros quiere accidentarse ¿no? ese es un hecho ¿te gusta arriesgarte? la norma dice haz el mantenimiento con líneas que estén desenergizadas pero si tú quieres trabajar con líneas energizadas pues bueno cumple con tu procedimiento que lo haga personal capacitado y autorizado que hay una comunicación constante entre el personal responsable y contar con su provisión permanente este tipo de mantenimiento solamente lo hace la comisión ellos solamente aplican mantenimiento a líneas energizadas y ustedes lo pueden ver cuando ponen esas mantas dieléctricas sobre la línea en la cual está una gente abajo de su provisión tienen todo un procedimiento establecido para aplicar ese procedimiento solamente ellos lo hacen de otra manera créanme que no vale la pena intervenir un equipo eléctrico energizado y aquí viene algo así que no tengamos su epitafio ustedes van a ser electricistas son mecatrónicos en la cual pues bueno ahí dice buen esposo buen padre mal electricista casero no nos hagamos al héroe un sistema eléctrico es muy peligroso como tal y hay que no tenerle miedo simplemente el respeto correspondiente evaluamos riesgos la norma te pide evaluar riesgos riesgos siempre evaluar riesgos riesgos desde que ingresas o vas a hacer un sistema eléctrico por ejemplo esta figura este dibujo es muy es muy ilustrado en la cual el de mantenimiento eléctrico se metió nadando a la alberca puso una escalera el amigo descalzo mojado hasta la cintura y se va a poner a taladrar entonces veamos nada más el riesgo que está que está incurriendo él para hacer esa actividad o sea es increíble y son fotos reales todo y van a ver ustedes cuando entran al ámbito laboral la cantidad de actividades que hace el personal eléctrico la norma te pide que hagas un plan de trabajo o como lo que es un programa de mantenimiento en la cual se digan las actividades como tal y cada empresa va a tener su programa mantenimiento donde va a venir por nombre la persona la actividad quien lo hace que actividad y todos los procedimientos te exige la norma que tengas un plan de trabajo te exige que determine riesgos como tal y te da una guía para evaluar los riesgos que se están presentando durante el mantenimiento como tal en resumen te dice que tengas un plan de trabajo que establece al trabajador que este plan de trabajo se debe actualizar cuando se modifiquen los procedimientos y que sea aprobado por el patrón o por el responsable esto es norma esto lo debe tener todas las empresas o los centros de trabajo en la cual se genera una actividad de mantenimiento en las instalaciones eléctricas entonces quisiera suponer o sería buena práctica sin evidenciar a nadie de que la OXIN debería tener un plan de trabajo para el mantenimiento si hubiese personal de mantenimiento interno para las instalaciones y por dentro de los procedimientos de seguridad hay bastantes procedimientos no hay ningún procedimiento efectivo eficaz todas las empresas manejan diferentes procedimientos pero todos esos procedimientos van a caer en esto si ustedes el día de mañana van a intervenir un sistema eléctrico aprendan estas cinco reglas de oro todos los procedimientos van a tener implícito estas cinco reglas de oro ¿por qué? porque son la base de la seguridad eléctrica primero y la número uno es corto efectivo de la fuente de tensión o sea bajarle la pastillita como decimos coloquialmente primero yo llego y corto la energía eléctrica segundo tarjeta candado yo tengo que enclavar mecánicamente ese equipo ese dispositivo tercero detectar la ausencia de tensión yo chego que realmente se haya cortado la energía eléctrica y no nada más porque yo bajé un interruptor asuma yo que ya no tiene energía eléctrica no yo tengo que comprobar recordemos que la energía eléctrica es la culpable hasta que se demuestre lo contrario cuarto poner a tierra y en cortocircuito entonces significa que yo agarrar los de las tres fases si es una suestación las tres fases y ponerlo a una barra de tierra un electrodo o una estructura metálica que esté aterrizada y lo último señalizar la zona de trabajo o sea delimitar como tal si yo como eléctrico o como personal responsable yo le exijo a mi gente que haga esto estamos del otro lado ¿por qué? porque este es un procedimiento de seguridad para intervenir un sistema eléctrico ¿no? y si lo ven es muy simple cinco cinco puntos corte tarjeta candado comprobar ausencia de tensión puesta tierra y señalizar la zona de trabajo si se dan cuenta es muy básico esto y es lo que deberíamos hacer todos los que pertenecemos a este mundo de las estaciones eléctricas en la cual más de una vez hemos intervenido o aplicado mantenimiento o una revisión como tal y ustedes como próximos personas que van a ingresar en un ámbito laboral o industrial pues deben conocer como tal estas cinco reglas de oro al menos ¿no? si hay un procedimiento de seguridad en el centro de trabajo pues bueno apeguense a él si no lo tienen aquí está su procedimiento muy gráfico y muy sencillo para aprenderlo ya estamos finalizando nos quedan unos 10 minutos como tal vamos a ver lo que es la puesta a tierra esta es es un tema muy polémico son de 4, 5, 6 horas viendo lo que es el sistema de puesta a tierra en el sistema eléctrico ustedes como como área de mecatrónica pues han de escuchar la parte de puesta a tierra ¿no? ahorita no vamos a enfocar nada más al tema de la NOM 029 y su uso pues ahí es muy simple ¿no? entendamos la tierra como un conductor el planeta tierra se considera que tiene un potencial cero y todo aquello que yo ponga tierra va a tener un potencial cero porque voy a hacer una equipotencialidad así de simple ¿no? entonces eso es la puesta a tierra el problema está de que se confunden las puestas a tierra del sistema eléctrico del sistema estática se confunden son dos puestas a tierras diferentes pero vamos a ver aquí cuál es el objetivo ¿no? este un objetivo de la puesta a tierra es estabilizar la tensión del sistema los que son mecatrónicos se van a dar cuenta que si conectan un transformador de control de 440 a 127 volts o de 220 a 127 volts y si no ponen una fase en un lado del secundario del transformador a tierra no van a tener estable el sistema entonces tienen que preferenciar a tierra para que se estabilice la tensión del sistema eléctrico ese es un objetivo tiene como 13 objetivos ¿no? y otra vez proveer un camino para que circule la corriente de falla a tierra la cual permitirá que los dispositivos de protección contra sobrecorriente operen para liberar la falla ¿no? ¿para qué? para evitar daño a las personas o equipos eléctricos conectados la pregunta del millón ¿es necesaria la puesta a tierra? vamos a ver este video que cada vez que lo veo se me resuelve se me resuelve el estómago pero la verdad que son cosas muy reales en las cuales pasa y pasa muy seguido de tres jovencitos que recibieron descargas eléctricas justamente en la mitad de una de estas inundaciones uno de ellos murió una cámara de vigilancia captó el momento en que Juan Pablo estudiante de 12 años caminaba con dos amigos entre la inundación de la calle José Clemente Orozco en la colonia Quinta Colonial de Apodaca el menor intentó sujetarse de un poste pero recibió una descarga eléctrica y cayó al agua sus compañeros de secundaria Saúl y Brandon de 14 años intentaron ayudarlo pero al acercarse también recibieron una descarga Los muchachos estaban electrocutando y tuve que asistir a ayudarlos porque se estaban ahogando y era muy impresionante ver a los niños así entonces el primero que saqué reaccionó y se fue corriendo se desplomó y se fue gritando ayuda con ayuda de vecinos Juan Pablo y Saúl fueron rescatados inconscientes y llevados a un hospital también me estaba electrocutando pero eran más mis ganas de querer ayudar a los niños no pude dejarlos solos a ellos y o sea mucha gente vio y le valió o sea los dejaron a su suerte y no pude más que meterme yo por ellos ella fue la que los rescató la verdad es que sí nosotros estamos muy agradecidos con ella porque pues arriesgó también su vida sí entonces sí es fue muy noable su su ayuda su pronta ayuda porque Abrando fue el primero que rescató a ella y entonces a lo mejor eso también ayudó que él no tuviera lesiones severas Saúl murió mientras recibía atención médica Juan Pablo y Brandon se encuentran hospitalizados pero estables y solo esa mujer Stephanie fue la que se atrevió a acercarse a ese lugar y gracias a ella dos de ellos están con vida esta es esa escena este muchacho esa escena es muy común no se ustedes cuantas veces cuando llueve aquí en Mazatlán han visto los niños correr por los posterías en las colonias jugando este debajo de los chorros de agua pasan por el sistema eléctrico los postes metálicos desalumbrados o sea hay subestaciones que están ahí que si bien no son seguras no son diseñadas para una inundación entonces se les mete el agua al sistema eléctrico este y vean lo que pasa ¿no? lo que pasa es ese video es muy impactante me preguntan ingeniero ¿qué pasó? le digo no lo sé lo único que sé es que ese equipo no tenía la puesta a tierra y aquí cabe mencionar que como se dice coloquialmente ¿por qué las personas fallecen en las computadas? ¿por qué algunas personas nos ha dado un simple toque y otras gentes en un instante mueren en las computadas? porque como se dice coloquialmente es como te agarró el temblor o sea como te agarró la falla aquí por ejemplo en este dibujo cuando corre una corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo pues se empieza a quemar los tejidos se empieza a dañar los órganos como tal pero depende por dónde entra la energía eléctrica a tu cuerpo por ejemplo en la figura del lado izquierdo vemos que a la persona le entra la falla por la mano derecha ¿no? pero es la mano así derecha y la falla o lo que se aterriza es el pie derecho si se dan cuenta la corriente fluye por ahí y no pasa por el corazón o sea fluye directamente y la gente se electrocuta ¿no? en el segundo caso vean que la persona se electrocuta con los pies fluye de un pie a otro porque hay un diferente potencial quema órganos genitales y las que son las piernas pero no llega al corazón ¿pero qué pasa en este caso cuando una persona toca con la mano izquierda un elemento metálico que está aterrizado y por la mano derecha toca a la fuente un cable energizado o una fuente energía eléctrica vean cómo corre la corriente eléctrica fluye a través del corazón al final de cuentas el corazón es un músculo que al paso de la corriente va a sufrir una contracción muscular y si no hagan la prueba jueguen al toques toques de lo que se jugaba hace muchos años y van a ver cómo al fluir una corriente eléctrica de corriente directa por su cuerpo sobre sus manos van a sentir una contracción muscular involuntaria en la cual va a haber un daño muscular leve similar que si cuando pasa la corriente electrónica por el corazón el corazón al final del día es un músculo en la cual si llega a sufrir una rigidez muscular o si ya empieza lo que es el par cardíaco depende de cómo te toque la falla y por ejemplo en el lado derecho está el ejemplo de que toca con la mano izquierda y sale con el pie izquierdo entonces la corriente de falla te pasa directamente con el corazón en la cual sufres tú la electrocución entonces por eso es como una pregunta ingeniero pues nada más lo tocó y cayó muerto ok ingeniero pues quedó pegado tres segundos cuatro segundos y se despegó y no le pasó nada pues que depende cómo te tocó la falla es muy importante conocer eso ¿por qué presento yo esto? para que lo conozcan porque ustedes como eléctricos o como meca como mecatrónica algún día van a intervenir un sistema eléctrico es muy conveniente la pose física en la cual van a intervenir el equipo eléctrico obviamente la lógica me dice si yo sé que el que me pasa una corriente eléctrica por el corazón tengo un riesgo muy alto de morir entonces yo opero con la mano derecha el desarmador o el sistema eléctrico y recargo mi peso sobre la pierna derecha el corazón recordemos que está hacia el lado izquierdo esa simple posición incrementa nuestra seguridad si llega a haber una descarga eléctrica esa simple posición oprimir el pie derecho con mucho más fuerza y operar con la mano derecha ¿no? para que por si llego sin una descarga en caso que llegue a fallar mi equipo porque es un aislante pues yo tenga menos riesgo de afectación eso siempre hacemos ejercicios ahí en las plantas de que es una posición ideal para que un eléctrico intervenga en un equipo y más si este estuviese energizado ¿no? vamos a ver ingeniero pero ¿por qué? ¿por qué si la persona se está electrocutando ¿por qué no opera el sistema de protección eléctrico? ¿por qué no opera las pastillas? coloquialmente hablando las pastillas eléctricas ¿no? por ejemplo cada uno en nuestras casas tenemos unas pastillas un dispositivo de protección de sobrecorriente o interruptor termomagnético que es el el nombre técnico correcto ustedes tienen de 20 de 15 de 30 amperes dependiendo la capacidad de su instalación entonces ingeniero ¿por qué si mi contacto yo me estoy resultando ¿por qué no opera el contacto? es muy simple porque ese contacto está diseñado para una sobrecorriente no está diseñado para una para una electrocución de una persona o sea para corrientes menores y aquí está el ejemplo ¿cómo opera un sistema de tierra? aquí por ejemplo aquí tenemos nosotros una fase un conductor de fase y un neutro que me alimenta un refrigerador este refrigerador no sé si se acuerdan antes ¿no? los refrigeradores antiguos el de la abuelita en la cual inclusive andaban toques ¿no? porque eran metálicos en su totalidad y la persona le ponían un trapito a la manija para abrirlo para que no le toque me tocó a mí ver cuando era niño ese tipo de refrigeradores ¿no? ¿qué es lo que pasa? puede ser que el refrigerador tiene una falla una falla tierra simple una parte de la fase está aterrizando la estructura metálica y como estos refris están sobre unas rodajas o unas ruedas pues tiene un medio aislante en la cual impide que haya una falla tierra franca y se dispare la protección entonces ¿qué pasaría aquí por ejemplo si a este refri que es 110 volts le llega una fase de un neutro y no tiene el cable de tierra ¿cómo tal? bueno aquí ponemos un niño que en ese momento está energizado el refrigerador llega el niño toca y este caso ha pasado créanme que ha habido varios niños que han muerto destructados al tocar un refrigerador o los abanicos de techo esos de metálicos que son redondos de piso son muy comunes e inclusive ha fallecido mucha gente en las lavadoras pero bueno ese es otro tema llega el niño toca la parte metálica del refrigerador y va a circular una corriente eléctrica entre ambos brazos como dijimos ahí la corriente le va a circular muy cerca al corazón ese niño créanme que no va a durar mucho se va a electrocutar porque está gateando y el piso húmedo toca ahí y ahí es casi muerte instantánea pero por qué no protege el sistema eléctrico porque por ahí llega circula la corriente por su cuerpo y va a salir por el concreto del piso por el azulejo del piso y se va a ir por el terreno natural buscando la fuente como tal del medidor entonces va a haber una corriente muy pequeña en la cual el niño va a estar electrocutándose y el sistema no va a operar ¿qué pasa cuando opera cuando hay el cable puesta a tierra? bueno yo tengo la misma fase tengo un neutro tengo 127 bols aquí en este sistema está puesto a tierra eficazmente ahí está el cable puesto a tierra y si en ese momento llega una falla pues la falla va a haber dos caminos va a decir oye ¿por dónde me voy? me voy por el cable que tiene una menor o nula impedancia o me voy por el niño que tiene una muy alta resistencia recordemos que el sistema eléctrico se comporta como el agua se va a ir por el cable el cable verde porque tiene muy poca o casi nula resistencia y por el niño no en ese momento va a operar la protección a lo mejor se entiende esto pero vamos a verlo con números aquí está ustedes como son mecatrónicos pues me van a entender perfectamente conocemos la ley de Ohm la ley de Ohm de sistema eléctrico ¿qué me dice? me dice que voltaje es igual a resistencia por la corriente y es la fórmula ideal para todo eléctrico ¿ok? muy simple la ley de Ohm yo tengo mi interruptor de 20 amperes que es el que tiene usted en su casa 15 a 20 amperes llega un voltaje de 110 a lo que es el refrigerador ¿y qué pasa? si en ese momento hay una corriente una falla a tierra la corriente va a circular por el niño ¿qué resistencia tiene el niño? el cuerpo humano aquí ponemos una resistencia de 50 Ohms que es una ficticia todos los seres humanos tenemos resistencias diferentes mujeres, hombres nuestro estado de ánimo nuestro peso corporal la cantidad de grasa van a variar la resistencia aquí ponemos que son 50 Ohms que están circulando sobre él si hacemos el voltaje aquí lo conocemos es de tu casa son 127 volts y si conocemos la resistencia 50 Ohms yo aplico eléctrico que me dice que la corriente es igual voltaje entre resistencia es igual a 127 entre 50 me da 2.5 amperes por aquí por su cuerpo del niño van a estar circulando 2.5 amperes el interruptor lo ve como una carga así el niño es una carga del sistema eléctrico y jamás va a operar la protección porque es 20 y el niño va a empezar a fallecer a electrocutarse hasta que llegue el fallecimiento pero que pasa cuando tenemos el cable de puesta a tierra ok la pregunta del millón que resistencia tiene el cable de puesta a tierra tiene 0 o sea no tiene resistencia o aquí le ponemos .1 para efectos del cálculo si no me creen chequenlo ustedes agarran un rollo de cable ponganle el multímetro y pongan la resistencia y ponganle y va a aparecer cero resistencia o sea la continuidad dice 0.001 cuando ustedes chequen la resistencia del conductor eléctrico o sea literalmente no tiene resistencia y el niño sigue con 50 ohms entonces que es lo que pasa aquí cuando el mismo dato 20 amperes este mismo calibre 110 cuando en ese momento se presenta una falla de aislamiento y se energiza la carcasa del refrigerador pues yo tengo 127 volts tengo una resistencia que es de .10 ohm o sea casi nula si yo divido para sacarle de ohm me dice que por ahí va a ocurrir una falla de 1270 amperes la protección es de 20 el disparo es instantáneo entonces ese simple cable de tierra este cable es el que ha salvado miles y miles y miles de vidas cuando se instala cuando no lo instala pues va a ocurrir lo que ocurre con el niño como tal entonces ese es el ejemplo muy claro y muy técnico de por qué un interruptor de una casa no te va a proteger contra una descarga eléctrica solamente sobre una sobrecorriente o un cortocircuito en este caso es un cortocircuito de 1270 amperes por colocar este pedacito de cable en la cual la protección va a ser instantánea esta es la parte que más interesa del curso de entender la parte de puesta a tierra ¿por qué? porque nosotros como eléctricos debemos conocer el fundamento de la puesta a tierra ¿para qué? porque es el sistema de seguridad es la línea de vida como se dice coloquialmente es los cimientos del edificio eléctrico un edificio va a ser seguro si tiene muy buenos cimientos un sistema eléctrico va a ser seguro si tiene un buen sistema de tierra y aquí vemos por ejemplo esta foto muy gráfica en la cual es un calentador de agua en la cual llega una tubería una tubería metálica que sale de un PVC el eléctrico de aquí lo aterriza a la tubería metálica pero pues tiene un PVC atrás o sea no sirve nada salen dos cables conductores y a la pared llega y se conecta como tal entonces ¿es correcta esta puesta a tierra? pues no y este tipo de instalaciones son tan comunes sobre todo aquí en Mazatlán son muy comunes que el pedacito de tubo metálico le fabrican hasta un tornillo para que lo aterricen y lo venden como dispositivo de puesta a tierra de las regaderas eléctricas ¿no? esto como tal no cumple con la norma y es un riesgo de electrocución bastante grande para la persona que se está o se va a bañar ¿no? dudas preguntas compañeros espero no nos haya aburrido esta norma es mucho más grande esta práctica son de 4, 5, 6 horas lo hicimos una hora por respeto a su tiempo pero espero que haya quedado claro y empezamos con las preguntas y respuestas chicos en este momento se pueden abrir los micrófonos para realizar alguna pregunta o bien lo pueden hacer por via chat como gusten ¿tienen alguna pregunta? ingeniero ¿cómo acceden a las normas? ¿cómo acceden a las normas? las normas oficiales mexicanas son de distribución gratuita una NOM norma oficial mexicana no tiene costo si tú ocupas la NOM 029 STPS 2011 que es la que estamos viendo ahorita googlea y te va a aparecer en el pdf o en el ahí hay una página del gobierno que se llama DIR Oficial DIR Oficial ahí vienen todas las normas pero esas son normas de distribución gratuita las que tienen costo son las NMX pero esas no son obligatorias ok y este con confianza ¿eh? preguntas con confianza las tarjetas con candado esas tarjetas yo no las había visto no tenía conocimiento de ellas ¿las brinda las empresas o las pueden adquirir en algún lugar? la tarjeta de candado si te metes tú hasta en el Jondi por la venden hay un kit de tarjeta de candado en la cual venden ese tipo de candado obligatoriamente yo como soy contratista yo las tengo para seguridad mía y de mi gente o sea como tal pero legalmente en un centro de trabajo el patrón tiene la obligación de entregarla recuerda el punto de la norma que dice que el patrón es la obligación es obligación del patrón proporcionar el equipo de seguridad y protección aislante y personal para que el trabajador ejecute en forma correcta el mantenimiento a las instalaciones eléctricas o sea es obligación de la empresa como tal si estás por tu cuenta pues es obligación tuya si vas a una empresa de un nivel como pinza pues te exigen que lleves ese equipo de seguridad personal y créeme que nosotros lo tenemos por seguridad la verdad que este tipo de candado nos ha ahorrado bastantes cosas créanmelo ingeniero este ha habido accidentes por remanentes de energía en una subestación mira lo que son los remanentes si a mi me ha tocado dos accidentes recordemos que el sistema eléctrico cuando se desenergiza se queda el remanente de energía eléctrica ¿por qué sucede el accidente? porque incumplen el cuarto paso que es la que es la puesta a tierra efectiva recordemos los cinco puntos que vimos tarjeta a candado no bajar bajar el interruptor candadear checar tensión puesta a tierra y señalización se incumple el cuarto punto que es puesta a tierra entonces ustedes deben de colocar a tierra todo aquel equipo eléctrico que estuvo energizado para asegurar que no suceda eso ¿no? que hacía un compañero mío de la planta yo trabajé en la CERCE del Pacífico se le dio una electrocución porque el canijo cortamos la energía eléctrica él le hizo la puesta a tierra pero no usó los guantes y aparte el animalito de la luz agarra el procedimiento dice que la puesta a tierra tú primero pongas a tierra el cable que vas a aterrizar y después pongas el aparato este canijo aterrizó primero el aparato y después puso la tierra física en ese momento le di una descarga de residual en la cual no fue grave pero pues sí le quitó el sueño ¿no? entonces suele pasar de mi parte nada más felicitarlo la verdad es que muchas cosas uno a veces asume este o más bien dicho toma la ligera muchas de esas situaciones y la verdad nos queda muy claro con los videos tan gráficos que nos puso que es un riesgo ¿no? y la verdad pues la información que nos ha dado muy oportuna Alejandro pues si no hay dudas pregunta hay dos preguntitas hay dos preguntitas la voy a leer la primera de José Serrano le pregunta que si las pastillas caseras ¿qué tiempo de vida tienen? mira como tal no tiene fecha de acosidad es parte del mantenimiento de la revisión que tú tú como eléctrico tienes que hacerla es muy simple es muy simple checar si una pastilla funciona o no funciona este primero la decoloración cuando hay una cuando un sistema eléctrico se está dañando en sus propiedades dieléctricas perdón te das cuenta en la decoloración lo aprecia más en los contactos si tú vas a una casa de la abuelita pues tienen contactos eléctricos ya están viejitos ¿no? y ve ve el color amarillo o sea que ya se están ya están caducando o sea ves tú el aislamiento como tal soporta la tensión de operación los 127 volts pero hay un momento que se empieza a degradar esa propiedad dieléctrica del aislamiento y empieza a cambiar de color en este caso o de textura en su momento ¿no? entonces las pastillas eléctricas no tienen caducidad hay que checar la condición como tal hay que checarla su coloración un ejemplo clásico es tocarlas con esta mano así el dorso para ver están calientes si están calientes hay que checarle lo que es el amperaje ¿no? si una pastilla de 20 amperes lleva un calibre 12 y yo le checo un amperaje de 2 amperes y está caliente o bueno o tengo un falso contacto o la pastilla internamente ya está dañada ¿no? entonces ahí es lo que hay que empezar a evaluar durante un mantenimiento si una pastilla no tiene tiempo de vida este el tiempo de vida se le va a dar el mantenimiento correspondiente ¿vale? gracias la segunda pregunta de Felipe Ramírez ¿cuándo usamos interruptores diferenciales de 30 o 300 ma? miren pero mira esos tipos de interruptores son los diferenciales que checan lo que son las corrientes de falla como tal por ejemplo en los interruptores FSI que son los que utilizan el tipo diferencial es cuando utilizamos en donde va a haber humedad la norma la noche de 2012 dice claramente si en un baño dicen en un baño tú debes utilizar interruptores con protección FSI ¿para qué? porque ingeniero ¿pero por qué en un baño? ¿sí? porque en un baño pues oye mi baño ingeniero mide 4x4 está grande ¿por qué me exiges un contacto con FSI con presión diferencial? ah ok porque tú en un baño vas a salir mojado y el riesgo de que tú interactúes con el contacto eléctrico es muy alto entonces en un baño debe haber un contacto FSI la norma dice que en las tarjas de las cocinas a distancia de 1.8 metros de la parte donde se maneja la tarja dentro de ese rango si hay un contacto eléctrico debe ser FSI protección contra falla tierra que ofere la diferencial por si hay una corriente de fuego correspondiente ¿no? ¿para qué? para que tú estés seguro durante la operación ¿qué más? ok la siguiente pregunta es de Ángel ¿es recomendable utilizar guantes cuando bajas la pastilla doméstica y cambias los conectores de la casa? claro 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 siempre al utilizar un sistema eléctrico hay que utilizar los guantes correspondientes ¿no? para si bien el operar una pastilla un interruptor termomagnético en aquel antelago de pastilla para ser más rápido es segura tú puedes tocar el centro de carga no debe pasar nada tú lo puedes operar están protegidos como tal se recomienda usar los guantes porque estás interactuando con el sistema eléctrico ¿vale? entonces ponte los guantes como tal y baja el interruptor principal así debes de ser y más aún cuando tú como eléctrico te das cuenta que algo está raro ¿y cómo te das cuenta que está raro? pues bueno si hay un olor a quemado el olor al bule quemado del conductor es muy singular es que algo está pasando o escucho un ruido interno en el tablero o siento un calentamiento interno es que tengo un inicio de falla es cuando yo debo de ponerme todo el equipo de seguridad para poder intervenir ese sistema eléctrico gracias la siguiente pregunta desde Eric las conexiones a tierra con una pequeña resistencia ¿pueden ser realmente eficientes si la persona tiene todavía menor resistencia? hay las conexiones a tierra con una pequeña resistencia mira el sistema de tierra es que aquí ya hay otro tema y voy a tratar de explicarlo brevemente el sistema de tierra eléctrico la norma dice que para que el sistema eléctrico opere correctamente la resistencia del electrodo debe ser de no más de 25 ohms para un sistema eléctrico como tal una subestación 5 ohms pero un sistema eléctrico son 25 ohms no más para un pararrayos me está pidiendo no más de 10 ohms ok si ese sistema de tierra yo lo tengo ahí pues yo tengo que llegar y aterrizar todo todo el sistema de tierra a mi electrodo ¿no? obviamente el electrodo va conectado a la subestación eléctrica al X0 como decimos o al neutro de la subestación yo creo que mi sistema de tierra es eléctrico el error que se confunde mucho es de que me dicen ingeniero pero por qué tú me obligas a poner un cable desde el motor que está allá hasta mi subestación hasta mi barra de tierra ¿por qué me exiges eso? si yo le puedo poner una varillita a un costado y ya lo aterrizo digo no ese no es el sistema eléctrico si ingeniero es que mira el tanque el tanque de gas LP que está ahí en el medio está aterrizado en una varilla ah espérate eso es electricidad estática no es sistema eléctrico son dos cosas diferentes y se confunden mucha gente piensa que el por colocar una varilla de tierra al sistema eléctrico está cumpliendo con la norma no porque es sistema eléctrico aquello es estática y así como hay sistema eléctrico para para porción catódica hay la tierra aislada para sistemas electrónicos la tierra en hospitales hay como siete sistemas de tierras diferentes ni una idéntica tienen su función diferente la pregunta es la conciencia de tierra es una pequeña resistencia puede ser eficiente si la persona tiene todavía menos resistencia la persona como tal nosotros tenemos una resistencia X una resistencia de 5000 ohms 6000 ohms mucho mayor las personas que tienen menos sequedad o menos grasa tienen menor resistencia y así consideradamente nunca se va nunca se va a igualar la resistencia de un cableado conductor eléctrico a una persona nunca recordemos que la resistencia va a estar de un conductor es nula o casi nula recordemos que tiene 0.1 ohms 0.1 ohms y una persona tiene 50 100 200 300 1000 entonces obviamente pues nunca vas a llegar a un nivel del conductor para que la falla se vaya por ti recordemos que el sistema eléctrico se comporta mucho como el agua es muy idéntica si tú tienes un caudal muy grande y tienes una tubería de 3 pulgadas y una derivación de un 16 pues toda el agua se va a ir por 3 pulgadas algo similar ocurre con el sistema de tierra y aquí la pregunta es la persona no puede tener menor resistencia que el cable conductor después a tierra ¿sale? ok gracias ingeniero aquí hay otra pregunta de José Lías ¿la tierra es neutro o por qué los medidores de casa están conectados a la misma terminal? acá dijo una pregunta mira yo no tengo problema por seguir o sea yo aquí tengo trabajo hasta las 2 de la tarde no tengo ningún problema pero les explico Comisión Federal no les manda tierra física y aquí no tengo posibilidad de dibujar pero bueno Comisión Federal no les manda tierra física Comisión Federal a sus casas van a ver si llega aéreo van a ver que llegan dos hilos y uno central Comisión le mandan dos fases y un neutro como tal no les manda tierra física ustedes como tal o nosotros debemos generar la tierra física en la casa donde se genera la tierra física se genera en el primer medio de conexión que hay en la casa que sería el interruptor principal o ingeniero pero se conecta en el medidor si pero esa conexión del neutro a tierra es para estabilizar la medición del medidor yo estando en casa voy a llegar con dos fases neutro y de ahí genero la tierra se une la tierra con el neutro si se une en el primer medio de conexión como tal pero a partir de ahí hacia abajo ya no se deben unir en forma coloquial nosotros decimos el neutro y la tierra se casan en el primer medio de conexión y aguas abajo se divorcian oye ingeniero tengo 30 tableros aguas abajo de mi principal pues aguas abajo no puedes unir neutro y tierra ¿por qué? ¿por qué no lo puedes unir? porque si los unes va a trabajar bien sí pero vas a tener problemas de calidad de energía ¿por qué? porque el neutro va a ir unido con tierra y el neutro es el conductor que lleva las corrientes de desbalance y el conductor de tierra no lleva ni una corriente si tú los unes aguas abajo va a llegar la corriente y va a ir una corriente por neutro y una corriente por tierra cuando tú metes un equipo electrónico sensible va a detectar corrientes por tierra y va a empezar a medir mal ¿vale? está enfocado eso muchas gracias ingeniero creo que ya era la última pregunta no sé si me puedo hacer el favor de dejar de presentar para poder dejar de compartir presentar yo el reconocimiento por favor bueno a nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa agradecemos al ingeniero Gabriel e invitamos al director Alejandro para que nos pueda leer el reconocimiento lo voy a proyectar maestro sí gracias ahí se alcanza a ver bien listo la Universidad Politécnica de Sinaloa otorgó el presente de conocimiento el ingeniero Gabriel Hernández Curiel por su valiosa participación como ponente de la conferencia riesgo eléctrico de las industrias bajo la NOM en este caso la 2029 029 NOM 029 STPF 2011 perdón mi partida híjole aquí no me deja no me deja ver ¿la más grande? sí por favor ahí está impartida la universitaria de esta casa de estudios en el marco del programa viernes de videoconferencia a través del programa educativo de ingeniería mecatrónica transmitido en Mazatlán Sinaloa el 16 de julio de 2021 muchas gracias ingeniero Gabriel de la universitaria 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 Gracias por ver el video